Música Morenas, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Rubias, mala, pero me encanta como lo hacen en la cama Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo aguento otra vez Llego a como el yenga repartiendo en yemas Suato esa malona El doctor D.W.N. lo coge consejos No tiene remedio, no tiene remedio Me gustan las malonas que me traten mal Pero en la cama fenomenal Llego a como el yenga yo no vine a hablar Moreno o blanca van a tener que chupar Me gustan friquitonas como Fabiola Oh my God, que tremenda cola Me gusta como ella me soba la pistola I love the way that you want a man Mira como te queda ese bikini Morenas, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Rubias, mala, pero me encanta como lo hacen en la cama Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Morenas, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Rubias, mala, pero me encanta como lo hacen en la cama Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo aguento otra vez Estamos listos, nena, para el segundo round No te preocupes que yo tengo lubricante Eso entra bien rico Lento y suave Yo sé que tú eres friquitona Y te gusta que te rompan la popola En la cama Abusadora En cada esquina Amarra con una soga She said she like to punishment Arriba en mi en telecam ¿Qué tú vas a hacer con ese lubricante? Ella me dijo paso bate el bate Bien rico, lento y suave Bien rico, lento y suave Morenas, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Rubias, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo aguento otra vez Morenas, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Rubias, mala, pero me gusta como lo hacen en la cama Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez Lo meto y lo saco y lo aguento otra vez ¡Ahhh!